... ...en los arreglos que proponen por la imparitaria, rechazamos cualquier tipo de bono en negro. Hay que saltar, hay que saltar, salga de blanco, vamos a pelear. Bueno, soy Karina Sedano, la secretaria general del SUTE. Hoy estamos manifestándonos en el carrusel, debido a que en diciembre le estuvimos pidiendo al gobernador la apertura de paritaria, ya que el inicio escolar ya lo tenían por calendario que empezaba el 21 de febrero. Este atraso de la convocatoria de paritaria hizo que hoy estuviéramos en el carrusel. Estamos trayendo nuestras necesidades, queremos el blanqueo salarial, queremos un aumento acorde a la inflación y queremos que se actualicen los montos de vestimenta de celadores y la ayuda útil de los docentes. También la equiparación de las asignaciones familiares a Nación. Así que acá estamos, somos muchos, somos miles y necesitamos también que se tengan en cuenta las condiciones de infraestructura. Esta semana han pedido a familias que lleven almohadones para que se sienten los chicos. La calidad educativa está unida con el salario y también con infraestructura escolar y las condiciones laborales. Nosotros siempre hemos creído y hemos confiado en la unidad. Quedó demostrado en nuestra línea gremial. Hemos vuelto a ser parte de la central de los trabajadores y hemos vuelto a ser parte de Esetera. La unidad siempre se demuestra con gestos y uno de los gestos es que otros gremios estatales nos estén acompañando en este momento con la bandera y acompañando y encabezando junto a nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!